Soy su servidor, Carlos Pozos, de LM Noticias, Lord Molecula. Dentro de los 100 puntos expuestos el pasado primero de octubre, específicamente el 34, se refiere al lanzamiento de un satélite propio mexicano para llevar los servicios de Internet a las regiones más remotas del país. En 1957 inicia la era espacial en nuestro país, aún tercermundista, tenemos la Agencia Espacial Mexicana, de la que pocos sabemos de sus actividades y acciones que realiza y que fue creada en tiempos de Felipe Calderón y que actualmente en nuestro país produce… Perdón, actualmente en nuestro país se produce 20 componentes de satélites de la constelación Starlink, permitiendo que seamos un jugador clave en esta industria. Como doctora y como científica le pido que nos dé detalles cómo hará su gobierno de su administración si no se cuenta con un marco legal que permita la fabricación de satélites. Esto obligaría al gobierno a buscar nuevas alianzas con empresas privadas o modificar las leyes para desarrollar la industria satelital de nuestro país. Y si con esta acción, presidenta, México rompe la brecha para una mayor autodeterminación y autosuficiencia en actividades espaciales, toda vez que se requieren de por lo menos 400 millones de dólares para este proyecto. Sí, planteamos avanzar en satélites y en otras áreas de desarrollo tecnológico. Vamos a enviar en próximas fechas la modificación a la ley orgánica del gobierno federal. Ahí viene, entre otras, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que va a dirigir José Antonio Peña Merino. Ya se está trabajando desde ahora en un proceso de simplificación de trámites, digitalización y también en todo lo que significa la conectividad junto con CFE Internet y Altan y lo que tiene que ver con satélites. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado estamos trabajando con Rosaura Ruiz, con la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Innovación, Ciencia, Tecnología y Humanidades, para otros desarrollos tecnológicos que platicamos también, que presentamos en los 100 puntos en el Zócalo, como el desarrollo de un vehículo propio y otros desarrollos tecnológicos que México tiene toda la posibilidad de hacerlo. Entonces, si nos permiten, pues invitamos a Rosaura y a Pepe Merino para que puedan platicar de todo ello. Muchísimas gracias.